Hola, te habla la Chipsaire. Ya desnudamos, pelamos los maíz, los elotes, como le conozcas. Luego le vamos a, con el cuchillo, aquí tengo una mochachina, sacarle el maíz. Recuerda que estoy grabando con una mano, es que lo estamos desgranando. Luego voy a poner a hervir las hojas para secarlas en un rato. Ahora mismo no tengo electricidad, pero esto lo iré haciendo. Es muy trabajoso, de verdad, hacerlo de ser natural, por esto lo quiero hacer así. Lo puedo hacer con harina pan o con maseca, pero conseguí estos maíz, pues vamos a ver cuantos tamales salen. Tiernecitos algunos, otros no tantos, pero ahí vamos. Unos tamales de maíz natural o elotes, hechos por la Chipsaireli. Sígueme en todas las redes, sirve de otro país, espero tu apoyo en tu recomendación para subir los seguidores. Y si eres de la República Dominicana, espero tu contratación. Tanto en mis servicios como chef, profesora culinaria en tu casa, ventas de postres artesionales y gourmet, bandejas personalizadas para cada ocasión. Recuerda que la ventaja de ser chef, puedo prepararte la bandeja de lo que quieras. Gracias.